Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Lo raro sería que no fuera así, ¿no? Y en el Lejano Oriente y en el Medio Oriente las cosas siguen siendo altamente noticiosas. En todo caso, lo particular hoy viene de Irán y esto supone una potencia en pleno desarrollo con diferentes razones y profundas razones históricas también para ser muy orgullosa no solo de su historia sino de su comportamiento en el ámbito geopolítico. Y, por supuesto, la zona está más que caliente. Esto ha sido teatro de operaciones muchas veces y hay demasiados intereses internacionales entrecruzados aquí. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Y esto nos lleva a la explicación de una realidad muy contundente. Aquí estamos con Rouhani, de Irán, quien dice que los ataques de Aranko fueron una respuesta recíproca de Yemen. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, diciendo que el ataque de Aranko fue una respuesta recíproca a la agresión contra Yemen. El presidente ruso Vladimir Putin dice que no se discuten los ataques de las instalaciones de referencia saudí. Y en Ankara, Turquía, el presidente iraní, Hassan Rouhani, el presidente turco Tayyip Erdogan y el presidente ruso Vladimir Putin daban una conferencia de prensa. El pueblo yemení está ejerciendo su legítimo derecho a la defensa. Los ataques son recíprocos y la solución principal es detener estos ataques. La solución para la crisis yemení también es política. Eso creemos. El ataque a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita no estaba en nuestra agenda hoy. Pero ustedes conocen nuestra posición, la posición de Rusia. En primer lugar, hay un drama humanitario muy serio, un desastre humanitario en Yemen. La palabra apropiada para describir esta situación es esa, desastre. Estamos listos para proporcionar asistencia respectiva a Arabia Saudita para proteger a su país y a su gente. Y sería suficiente para que el liderazgo político de Arabia Saudita tomara una sabia decisión del gobierno, como hicieron los líderes de Irán en su tiempo, comprando los S-300, como lo hizo el presidente turco. Mientras tanto, el poder armado Houthi ha crecido rápidamente durante la guerra de Yemen. Aquí estamos viendo imágenes de archivos del 23 de agosto de 2014. Varios protectores Houthi que asisten a las lecturas de una gran concentración y a una gran conferencia, donde los ánimos están muy caldeados y la gente exige el fin de la corrupción. Varios vehículos Houthi con armas y máquinas en la parte posterior indican la atención y el grado de preparación para cualquier eventualidad. Varios señales montados que entraban a la ciudad y los carteles de muerte a Israel, malditos judíos, victoria al Islam, eran algunos de los suaves eslogans. A Lajo Akbar, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel. Están cosechando lo que sembraron allá. Houthi es realizando manifestaciones armadas con lanzadores de granadas. Tienen toda la panoplia que se puede llevar en la mano y la que no cabe en la mano también, pero no la muestran. Ubicación desconocida, Houthi muestran las armas y los depósitos, supuestamente en Saná, depósitos de armas. Varios drones y misiles en la pantalla de almacenamiento y el tema de siempre, hecho en Yemen y en armas. Todo lo que se podía conseguir, se consiguió y la demostración es contundente. Y luego aparecen los daños en el aeropuerto de Abha, causado por los disparos de los misiles, y vean que hay de todo calibre y tamaño, y los drones también. La coalición saudita muestra ataques aéreos que golpean ubicaciones militares en Houthi, y los varios daños fuera del aeropuerto, pero también con qué responder a todo esto. Los hutíes lanzaron ataques con misiles en un desfile militar en Adén, Yemen. Y varios soldados yemeníes se movilizaban para hacer frente a la situación y atender a los heridos. La historia es que los combatientes Houthi de Yemen han construido un arsenal utilizando fabricación local y experiencia extranjera y piezas de contrabando de otros lugares, al punto que ahora cuentan con drones y misiles capaces de llegar a las profundidades de Arabia Saudita, lo cual deja bastante intranquilo a mucha gente en la zona. Independientemente de si el grupo alineado con Irán llevó a cabo la devastadora incursión del sábado 14 de septiembre en una planta, como estamos viendo, de petrolera saudita, como afirman, sus capacidades parece que están de acuerdo con sus amenazas. Queda mucho para aclarar sobre este ataque. Algunos funcionarios occidentales creen que la responsabilidad recae en las milicias respaldadas por Irán en Irak o en el propio Irán. Lo que es seguro es que las capacidades de las armas de los Houthi han evolucionado rápidamente en los últimos años en cuanto a precisión y distancia y alcance, indican analistas, con datos de las Naciones Unidas y medios de comunicación Houthi. Riyad dice que una coalición que intervino en 2015 para restaurar el gobierno del presidente Raab, Dabu, Manzor, Hadi, que los hutíes se expulsaron del poder en la capital, Sanaa, a fines de 2014, está en pleno desarrollo y eso parece indicar la imagen. Irán dice que Estados Unidos está en negación de una cantidad de cosas que se le han acordado. Pero cualquiera sea el caso, queda mucho por aclarar sobre el ataque. Algunos funcionarios occidentales creen que la responsabilidad recae en las milicias respaldadas por Irán en Irak o en el propio Irán, textual. Visita oficial a Estados Unidos, como estamos viendo, y con una guardia de honor suficientemente importante. La mayoría de las ocasiones no hay una guardia de este tipo, pero los intereses geopolíticos y bilaterales están a la vista y desde luego esto es para hacer sentir bien a los visitantes y en cualquier caso mostrar el área geopolítica de influencia en la cual están dispuestos a actuar. ¿Por qué? Porque la situación está bastante fluida y Estados Unidos está decidido a recuperar áreas de influencia que estaban aparentemente bajo menos intensidad. No aparece, como pueden ver, ni de lejos el presidente actual de los Estados Unidos, pero sus órdenes aquí, a través de los asesores que le han aconsejado meter manos en algunos afís, pero si en otros no, verán la cámara está muy nerviosa aquí. Esto es insólito para un evento de esta naturaleza. En cualquier caso, esto demuestra que la fluidez de la temática de Medio y Lejano Oriente está permanente en la agenda y esto recalienta un poco el panorama internacional. Algunos fabricantes de armamento están restregándose las manos y otros están preocupadísimos porque no todo el mundo quiere en este momento una confrontación venga de donde venga. Las figuras importantes han sido invitadas a ad credencias y, como se diría, en una santa misa, ¿no? Pero esto no es precisamente una misa. Esto es el ritual de las armas y las armas las carga el diablo, como decían los abuelos. Bueno, acá están los tweets. Siguen una manera de hacer la guerrita informativa. Capturas de pantallas de tweets del canciller de Irán, Mohamed Jamadjarif. Y dice, imagínense, Estados Unidos no es cuando sus aliados despiadados bombardeen Yemen por más de cuatro años y maten a los niños y a todo el mundo con sus armas y resistencia militar. Pero está terriblemente molesto esto cuando las víctimas reaccionan de la única manera que pueden reaccionar contra las refinerías de petróleo del agresor. Y acá están las consecuencias. El tweet del canciller de Irán, lectura de la página de Twitter de Mohamed Jamadjarif, dice, Estados Unidos lo niega, pero cree que las víctimas de Yemen, de cuatro y medio años de los peores crímenes de guerra, no harán todo lo posible para contraatacar. Tal vez sea vergonzoso que 10 mil dólares en armas no intercepten el fuego yemení, pero en realidad son 100 mil dólares por cada misil y no le ha servido para eso. Pero culpar a Irán que ganó, no lo digas. Poner fin a la guerra es la única solución para todos y es lo que deberían haber intentado. Bueno, esta es la situación planteada. Y el teatro de operaciones está a la vista y la destrucción también. La historia es que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo en un tweet el martes 17 de septiembre que Estados Unidos estaba negado por sospechar de Irán de ataques contra las instalaciones petroleras sauditas. Bueno, sionismo puro, ¿qué es lo que está pasando en los países que se defienden de los ataques de Israel o que son solidarios con los países que son atacados por Israel? ¿Quién lo dice? Sami Nader, economista. Ahora, con la agitación política y de seguridad que ha estado agregando riesgos sobre la invasión en Líbano, los inversores están asustados. A partir de ahora la inversión extranjera ha caído en un grado inaceptable. El típico discurso legitimador para algunos y deslegitimador para otros, hecho por representantes de agencias internacionales calificadoras de riesgo, no ayuda a nada. Beirut, Líbano, hermoso puerto también. Hong Kong al borde de la crisis de Estado de Derecho. Hua Chunyi, portavoz de la Cancillería de China, dice, Creo que Hong Kong está realmente al borde de una crisis ahora, pero no de una crisis humanitaria, como algunos alegaron, sino una crisis de Estado de Derecho. En los últimos dos meses, más o menos, hemos visto claramente cómo la situación de Hong Kong se ha desarrollado. Noté que los periodistas con CNN recientemente también dirigieron su lente de cámara a esos radicales violentos que lastimaron a la gente común y a los transeúntes. Ellos emprendieron ataques locos y atroces y causaron graves daños al Estado de Derecho y a la seguridad del conjunto de la sociedad de Hong Kong. Los que realmente necesitan ser investigados son esos radicales violentos y su comportamiento criminal y los manipuladores detrás de ese escenario, todo lo cual ha contribuido a la violencia extrema y gravemente dañina en algo tan importante como Hong Kong. Hong Kong ha crecido brutal increíblemente. Está realmente desconocida aquel Hong Kong que conocían en la década de los años 70. Está espectacular. Varios planos del Golden Buhin Square, bandera nacional china, bandera de la región administrativa especial de Hong Kong. Vean eso. Es un perfil casi neoyorquino. China pide plena realización de derechos de desarrollo de la sesión del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en pleno desarrollo. Diarios de Chen Shu, representantes permanentes de China, trabajador ante la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otras autoridades. Chen Yu dice, actualmente el unilateralismo y el proteccionismo se están extendiendo, erosionando la confianza mutua y la coordinación entre países. Los países todavía están desequilibrados, descoordinados, inadecuados en su proyecto de desarrollo. La pobreza y la hambruna aún no han sido erradicadas. Y el derecho al desarrollo en todo el mundo no se ha puesto en un verdadero camino de implementarlo y al nivel esperado. Deberíamos tomar declaración sobre el derecho al desarrollo como guía para estimular la realización efectiva de los derechos. Debemos defender los principios de la innovación, de la coordinación, del desarrollo, pero un desarrollo ecológico, abierto y compartido para asegurar que las personas disfruten del derecho de participar en el desarrollo en pie de igualdad y que todos vivan con un mínimo de dignidad. Deberíamos demostrar el espíritu de equipo para permitir que la economía mundial se desarrolle, pero hacia un desarrollo abierto, inclusivo, equilibrado y beneficioso para todos. Y mantener el espíritu de igualdad y confianza mutua, incluso el aprendizaje mutuo, cooperación y resultados beneficiosos para todos. Bueno, el tema sigue recalentado, las tensiones se reflejan en los rostros, la agenda se complica y los grandes y los pequeños, incluso Liechtenstein, están ahí. Centro conmemorativo afgano, un recordatorio permanente de las víctimas civiles de los brutales ataques de Estados Unidos contra ese país. Y aquí estaban las muestras. Objetos personales de las víctimas de la guerra, cajas de vidrio, hermanos de una víctima hablando con el periodista. Y dice, el centro encontró fotos de mi hermana en internet. En ese momento no estaba al tanto de este monumento. Luego encontré un lugar y traje aquí la ropa de mi hermana para exhibirla como recuerdo de su memoria. Centro educativo dañado por explosión de bombas. Vean las esquilas ametrallando todas las paredes y sangre. Escombros, hasta los libros manchados de sangre. Esto ocurrió en Afganistán y es reciente. Yassir, hermano de una víctima, he venido aquí unas siete noches y otras tantas veces desde que se abrió este centro. Aunque exhibe las pertenencias de miles de víctimas, no solo las de la familia de uno, sino las que forman parte de esta monstruosa historia. Espero que algún día haya más artículos personales de las víctimas, pero que ya no haya que mostrarlos aquí. Y Nehmatullah, es una estudiante que no da su nombre, dice, quiero paz en lugar de guerra. Espero que Afganistán pueda encontrar la paz con la ayuda de otros países y nuestro gobierno pueda traer la paz y puedan continuar mis estudios y tener una vida digna. Somos gente de trabajo, somos gente de estudio. Queremos tener el derecho de vivir en paz y desarrollar nuestros proyectos. Es lo mínimo a lo que tenemos derecho y lo estamos pidiendo. Este centro conmemorativo en Kabul, como dijimos, alberga las pertenencias personales de innumerables víctimas durante las décadas de la guerra afgana y una preservación de la memoria para que esto no se repita. La ONU denuncia que Estados Unidos mata más civiles en Afganistán que el propio Talibán. Tras rendirse ante presiones y amenazas de Washington, la Corte Penal Internacional concede en La Haya, en los Países Bajos. Ha rechazado hasta el momento abrir una pesquisa por los crímenes de Estados Unidos. Vaya, vaya, vaya. La Corte Penal Internacional cae bajo la presión del energúmeno de la Casa Blanca. Y esto en Afganistán, hecho que ha provocado el repudio de diferentes grupos pro derechos humanos y de todo el mundo, las ONG. Diferentes políticos y autoridades afganas denuncian que Estados Unidos está cometiendo verdaderos crímenes de guerra, crímenes de derecha humanidad, genocidios en Afganistán. Y han pedido a la Corte Penal Internacional que investigue los hechos de fuerzas norteamericanos en el país asiático. En Afganistán, los ataques de Estados Unidos son más mortíferos para los civiles que los atentados de grupos insurgentes como el Talibán indican en la ONU. En un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas, que ha calificado de preocupante la cifra de bajas civiles que han causado los ataques estadounidenses en los primeros, solo ya en los primeros tres meses de 2019. Según la precisa nota de la misión de asistencia de la ONU, UNAMA, en Afganistán, por sus siglas en inglés, durante el primer trimestre de 2019, 305 civiles perdieron la vida debido a los ataques de la tropa de Estados Unidos y sus aliados, mientras que los grupos insurgentes mataron a otras 227 personas. Ellos siguen mostrando orgullosamente sus tropas, ¿no? Pero no muestran videos, muestran imágenes congeladas. El 1 de enero al 31 de marzo, el conflicto afgano dejó un total de 773 víctimas civiles entre heridos y muertos y gente que ha quedado baldada para toda la vida, agrega el informe. Afganistán sufre una especie de invasión de Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que desplegaron tropas allí sobre texto de derrocar a los talibanes, pero cuya presencia no ha hecho más que empeorar brutalmente todas las condiciones de por sí malas de la nación asiática. Así las cosas. Sus ataques han provocado un gran número de bajas civiles y en múltiples ocasiones han matado a las fuerzas de seguridad y a los soldados afganos en vez de disparar contra los que dijeron que venían a disparar. El caso más reciente ha caecido. Al menos ocho civiles, incluidos mujeres y niños, murieron en operaciones nocturnas de las fuerzas militares de Estados Unidos en el distrito de Nerg, en la provincia oriental de Maidán, Huardac. En un informe publicado en febrero por la ONU, se indica que los ataques causaron la muerte de 3.804 civiles solo en lo que va de 2018. Las cifras suponen un aumento de 11% respecto al año anterior y constituyen un récord desde 2009. Y el organismo internacional señala que una de las principales razones de la tragedia ha sido el aumento, precisamente, de los bombardeos de Estados Unidos. Hacemos referencia a 2018, pero la cosa ha sido ampliamente superada por la realidad en este momento. Como están las cosas, nada hace pensar que se vaya a mejorar la situación. Y, por supuesto, han impedido que todo video se dé a conocer. Bueno, fiscal de la Corte Penal Internacional acude a las Naciones Unidas, pese a que Estados Unidos le retiró el visado. No querían que fuera porque iba a denunciar las atrocidades de Estados Unidos. Y, por supuesto, logró llegar Fatou Benzuda, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, jefe de la Corte Penal Internacional, compareció en mayo pasado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, viajando a Nueva York, a pesar de que Estados Unidos hizo todo lo posible para que no llegara y le revocó su visado oficial para entrar al país. Aunque inicialmente se había especulado con la posibilidad de que Benzuda hablase en el Consejo de Seguridad por videoconferencia, finalmente hizo lo que quería hacer. Apareció en persona para dar cuenta de los avances de la investigación de la Corte Penal Internacional sobre los brutales crímenes cometidos por Estados Unidos y lo ocurrido en Libia. En abril, el tribunal con sede en La Haya confirmó que Estados Unidos había revocado el visado a la fiscal en medio de una escalada de la tensión entre Washington y la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque esta vez la Corte no miró para otro lado y dijo la verdad de lo que pasaba, y esta mujer tuvo todo el coraje necesario. Unas semanas antes, el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, había anunciado que su país iba a restringir los visados para entrar al país a cualquier persona de la Corte Penal Internacional implicada en la investigación de supuestas violaciones de derechos humanos, supuestas, cometidas por Estados Unidos, en Afganistán o en otros lugares. Los cementerios no alcanzaban para ocultar las supuestas. La fiscal de la Corte Penal Internacional pidió a finales de 2017 abrir una investigación en Afganistán por supuestos crímenes de guerra y lesa humanidad a manos de talibanes, autoridades del país y tropas de los Estados Unidos. Todo esto da lugar a una situación aberrante. Y el fiscal de la Corte Penal Internacional logró, pese a todos los medios que utilizó Estados Unidos para que no pudiera llegar a Estados Unidos, no solo llegó, sino que llegó a las Naciones Unidas y dio un informe total, pertinente y realmente dramático. El fiscal de la Corte Penal Internacional clama al cielo lo que han hecho las tropas de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos revoca, por todos los medios salía, ¿no? La visa al fiscal de la Corte Penal Internacional. Ella lo logró. Llegó como pudo, pero lo logró. Son seis históricos acuerdos de gobierno y oposición que instala la mesa de diálogo para la convivencia en Venezuela. Se instaló el 16 de octubre de 2019, 16 de septiembre en realidad, en la Cancillería Venezolana, en Caracas, la mesa de diálogo nacional entre el gobierno nacional y representantes de la oposición para avanzar en el debate y la negociación en diversos acuerdos de interés para el país. La presencia del cuerpo diplomático a lo que será el inicio de un largo trabajo en los próximos días por venir y que hoy serán testigos de lo que al día de hoy hemos hecho a lo largo de los últimos dos, tres meses. Por eso a ustedes, que tienen que informarle a sus gobiernos, a los multilaterales, en fin, muy agradecidos por su presencia. Igual a nuestros compañeros de los distintos partidos, del Más, de Avanzada, de Cambiemos, de Soluciones, su presencia para certificar lo que hoy se va a dar a conocer a la opinión pública. Comparezco ante ustedes con un gran sentido de la responsabilidad. Es la responsabilidad de pensar en las necesidades de los venezolanos. Es la responsabilidad de pensar y querer la paz, la política, la convivencia. Hemos decidido dar un paso adelante para recuperar el tiempo que por la incomprensión de muchos, la ambición de algunos y los errores de todos hemos perdido para Venezuela. A los venezolanos solo podemos ofrecerles un presente distinto del odio, la confrontación y las privaciones. A los gobiernos de la región y del mundo les pedimos que escuchen, valoren y respalden este camino de acuerdos, de reformas y de voluntad absoluta, de democracia y de respeto a nuestra soberanía. Les hablo un opositor al gobierno desde hace décadas, pero soy ante todo un opositor al uso de la fuerza. Un opositor también a la sin razón de la confrontación permanente y sin salida. El fin no justifica los medios. El fin debe ser la Venezuela de todos, de todos, no de una parte frente a la otra. Los partidos de oposición, el más avanzada progresista, Soluciones y Cambiemos, y representantes del gobierno, hemos concertado voluntades, renunciado a posiciones para construir, unir y sumar. Damos inicio a un proceso constitutivo de una Mesa Nacional por Venezuela, sus instituciones, su democracia, la libertad de todos y la paz como afán supremo. Nos hemos revelado frente al odio, el desprecio y la ira. Hemos adoptado los primeros acuerdos, que la fracción del PSU vuelva a la Asamblea Nacional y se cumplirá de inmediato. Que acordemos un nuevo CNE y se culminará en un breve plazo. Que la libertad de quienes hoy están privados de ella sirva al reencuentro y confiamos en que se cumpla. Decidir de manera clara sobre la urgencia social en el canje de petróleo por alimento, medicinas y servicios. Este es el primer bloque de acuerdos y seguiremos acordando para llenar los vacíos, corregir errores y remover los obstáculos que dañan nuestra democracia. No será un camino fácil, pero es el único camino. Hoy es ya un día distinto para Venezuela. Sabemos que asumiremos un costo significativo, pero lo peor es el vacío a las proclamas siempre fallidas. Nos comprometemos a actuar con transparencia y seriedad. Nos comprometemos a sumar. Nadie sobra en Venezuela, pero faltan quienes quieran acordar, construir, convivir. Para ese noble fin nos hemos concertado. Dejamos a un lado nuestras diferencias y ponemos en común nuestra pasión por una Venezuela en paz y con progreso. Quien se aproxime de buena fe a esta iniciativa la apoyará. Por ello sabemos que contará con el apoyo de la mayoría de los venezolanos y confiamos que también con la mayoría de los gobiernos del mundo, porque la Carta de Naciones Unidas exige la salida pacífica de los conflictos, la paz como norma, el acuerdo como principio, la cooperación como actitud. Eso es lo que esperamos de ustedes y de sus gobiernos. Eso es lo que ofrecemos a los venezolanos. Paz, reformas democráticas, justicia y amor a la patria por encima de todas nuestras ambiciones y errores. Muchas gracias. Bien, eran declaraciones del diputado Timoteo Sombrano. Lectura del acuerdo por parte del ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura. Hoy, 16 de septiembre, es un día propicio para este acto de paz. Hoy se inician en los cuatro puntos cardinales del territorio de la República Bolivariana de Venezuela las clases de educación primaria. Y qué mayor canto de paz que la sonrisa de nuestros niños acudiendo felices a las aulas de clases. Nosotros traemos un mensaje muy concreto de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. A continuación, queremos que sepan todos los factores políticos, todos los factores sociales, económicos de Venezuela, y que lo sepa también el mundo entero a través de los honorables representantes del cuerpo diplomático aquí presente, que lleven a sus países nuestra disposición absoluta, la disposición absoluta del presidente Nicolás Maduro para mantener abiertas todas las puertas que deban mantenerse así para el diálogo, para la negociación, para el acuerdo, para la paz. Entonces, insistimos, no hemos cerrado, ni cerraremos ninguna puerta, ninguna iniciativa para resolver entre venezolanos los asuntos que sólo nos conciernen a las venezolanas y a los venezolanos. Esta es una mesa para el acuerdo de venezolanos entre venezolanos. Y como bien dijo el diputado Timoteo Zambrano, está en plena evolución el proceso de consecución de estos acuerdos, puesto que hemos logrado acuerdos en algunos temas y una agenda de trabajo para continuar la discusión, la negociación y los acuerdos que están buscando se consigan todas las venezolanas y todos los venezolanos. De manera que esa invitación más la agenda abierta es una invitación a todas y a todos quienes quieran incorporarse a este proceso de discusión y a la firma de presente acuerdo. Mesa Nacional de Diálogo por la Paz. Los venezolanos deseamos paz, convivencia, recuperación económica y social. Anhelamos que el futuro de nuestra nación sea decidido por los propios venezolanos y en consonancia con el principio jurídico de la autodeterminación. La soberanía es el derecho inalienable de los pueblos a decidir libremente su destino. Exhortamos a los países que se preocupan por Venezuela cooperación en lugar de injerencia, solidaridad en lugar de sanciones. Somos conscientes de las dificultades por las que atravesamos y esta es la razón principal que nos mueve a colocar nuestras diferencias a un lado y a poner nuestra voluntad para lograr soluciones reales para el pueblo de Venezuela. Para ello, hemos conformado una Mesa Nacional a fin de convenir acuerdos parciales, paso a paso, formada inicialmente por una delegación del Gobierno Nacional y representante de los partidos políticos más, Movimiento al Socialismo, Avanzada Progresista, Soluciones y Cambiemos, además de personalidades de la vida política, académica, económica y social de Venezuela. En esta Mesa, el principio fundacional es el diálogo amplio, sin exclusiones, cuyo método se basa en los acuerdos parciales, abiertos y transparentes, a los cuales se podrán sumar todos los sectores representativos de la sociedad venezolana y las fuerzas políticas que lo deseen, a quienes extendemos una cordial invitación. Hemos acordado informar al país y a la comunidad internacional de los primeros acuerdos parciales. Número uno, en aras de profundizar y extender el diálogo político e institucional, se incorporarán a la Asamblea Nacional y la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela y las fracciones aliadas del Gobierno Bolivariano. Dos, atender con la prontitud y la urgencia del caso, la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral y las garantías electorales que deben acompañar los procesos de votación. Tres, exhortar al sistema de justicia mediante la Comisión de la Verdad para que acuerde medidas de solución de privación de libertad en aquellos casos en los que el ordenamiento jurídico venezolano así lo permita. Cuatro, en Unión Nacional reafirmamos y defendemos los históricos derechos legítimos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba mediante la negociación política mediante la negociación política tal como contempla el Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento jurídico válido debidamente depositado en la Organización de las Naciones Unidas que dirime esta controversia territorial. Cinco, rechazar la aplicación de sanciones económicas contra el país violatorias del derecho internacional y exigir el inmediato levantamiento de las mismas. Seis, proponemos e instrumenta el programa de intercambio de petróleo por alimento, medicamentos e insumos para servicios básicos en concordancia con los mecanismos técnicos existentes en el Sistema de Naciones Unidas. Al tiempo que se ejecutan estos acuerdos, la Mesa Nacional continuará trabajando en acuerdos parciales en las siguientes materias. Sobre los acuerdos institucionales, las partes continuarán avanzando en acuerdos sobre el balance y el equilibrio entre los poderes constituidos, tales como el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, el mecanismo de normalización institucional, el conflicto entre poderes y la superación del desacato en la Asamblea Nacional, de la Asamblea Nacional. Acuerdo que incluirá todos los procesos electorales que se deberán realizar en un clima de convivencia, garantías electorales amplias y normalidad política y social. Sobre los acuerdos electorales, proponemos, se discuta un acuerdo para la aplicación de la representación proporcional de las minorías establecida en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sobre los acuerdos económicos, acuerdo para el trabajo coordinado entre el sector público y la empresa privada. Estos acuerdos parciales estarán acompañados de mesas técnicas especializadas en cada tema a tratarse, a fin de perfeccionar su contenido, aplicación y ejecución, además de adecuarlo al marco normativo nacional. Esta mesa de diálogo es, sin duda alguna, una vía para la coexistencia política pacífica desde la divergencia, pero en la convicción absoluta de que las salidas al margen de la legalidad y del orden constitucional de Venezuela sólo pueden conducir a más violencia, ocasionando mayor sufrimiento a nuestro pueblo. En consecuencia, instalamos esta mesa nacional para la consecución de medidas que garanticen los derechos políticos y socioeconómicos de las venezolanas y los venezolanos y permita una solución política enmarcada en la soberanía y en la Constitución Nacional. En este sentido, nos comprometemos a informar paso a paso a todo el pueblo de Venezuela de estos acuerdos parciales. Informaremos al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional en general. Es momento de reconciliación, es momento de convivencia, es la hora del diálogo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. Firma del acuerdo. Por el partido Más, el ciudadano Felipe Mujica. Por el partido Soluciones para Venezuela, el ciudadano Claudio Fermín. La consecución de medidas que garanticen los derechos políticos de los venezolanos y venezolanas. Destacaron que esto es un proceso en el que se comprometen a informar cada uno de los acuerdos al pueblo venezolano. Por el partido Cambiemos, el ciudadano Timoteo Zambrano. También hicieron un llamado a la intervención absoluta también del presidente de la República, Nicolás Maduro, a dialogar. Destacaron que estos acuerdos... Por el partido Avanzada Progresista, el ciudadano Luis Romero. Destacaron que estos acuerdos también son apegados a la Carta... por el partido Bandera Roja, el ciudadano Pedro Vélez. Por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, la ciudadana Delsi Rodríguez Gómez, vicepresidente ejecutiva de la República. Ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura. Ciudadano Aristóbulo Luis Turis, vicepresidente sectorial para el socialismo social y territorial. Gracias. Ciudadano Jorge Arreaza Monserrat, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Ciudadana Blanca Ecaut, ministra del Poder Popular para las Comunas. Gracias. Ciudadano Francisco Torrealba, diputado a la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias. Gracias. Se hará entrega una copia de este acuerdo al excelentísimo señor Aldo Giordano, nuncio apostólico de la Santa Sede como decano del Cuerpo Diplomático, así como también al Reino de Noruega y al Mecanismo de Montevideo. será entrega una copia a las partes firmantes, tanto del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como a la parte de la oposición. Aplausos. 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 Invitamos a los firmantes a una foto oficial. Aplausos. 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 demostración de que hay buena voluntad y esperanza y hay valores a preservar. Esperamos con fe en Dios Todopoderoso de que los buenos deseos se transformen en realidades contundentes en la cotidianeidad y que día tras día se vaya sumando lo correcto para reencauzar nuestra querida República, que tanto ha hecho en el campo de la historia y lo que falta por hacer. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, finaliza aquí DOSIE, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Y aquí, donde tantas veces mostramos la historia cotidiana, hemos querido mostrar esta parte que nos llega tan de cerca, pero que es noticia a nivel planetario. Les habló Walter Martínez.